Tiro al Blanco con James Samaya Albarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Yo, Edison Noreña, del Centro Democrático, también veo Tiro al Blanco Primer dardo, en todas partes se cuecen aguas Acción de tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado y ya la aceptaron, en menos de tres días, en menos de lo que canta un gallo estará la respuesta, creo que se van a ir en volqueta porque un buen principio es que la hayan aceptado ¿Qué tal que Aníbal si aparezca en el tarjetón? Sería algo muy apoteósico y algo muy importante para el municipio de Belén de Umbría Ahí quedaría mal parada la Registraduría Nacional del Estado Civil Claro que hace rato anda mal parada, pero mal es mal Vamos a ver qué sucede entre este jueves y viernes con la tutela que entabló el candidato a la alcaldía de Belén de Umbría, Aníbal Hoyos Esto se puso bueno, se puso sabrosito No se quiere dejar sacar de taquito ni de la Registraduría, ni de los opositores, ni de ciertos bandidillos Omega Bar, el mejor bar de Pereira Catalina Branch y Nicolás Banegas, dos voces excepcionales que encantan a los pereiranos y divierten a los rizaldenses todos los fines de semana de 9 de la noche a 3 de la madrugada, solo en Omega Bar John Medina habla acá en Tiro al Blanco Está haciendo los pasos y los mecanismos para ser concejal de Pereira por el Centro Democrático Mi nombre es John Jairo Medina, Córdoba, candidato al Consejo de Pereira por el Centro Democrático número 3 A lo largo de estos meses hemos recorrido a nuestros amigos, presentado nuestras propuestas Esperamos que este 25 de octubre nos acompañen ¿Cómo se vota por John Jairo Medina al Consejo de Pereira? Este es el tarretón que se les va a entregar a las personas que van a votar Muy sencillo, van a marcar X en el primer logo El logo del Centro Democrático nos correspondió el primer lugar en el tarretón Entonces usted marca, las personas marcan una X en el logo del Centro Democrático y posteriormente una X en el número 3 Allí estarán votando por John Jairo Medina al Consejo de Pereira Yo espero que el 25 de octubre nos acompañen y este ejercicio que hemos hecho a lo largo de estos meses, repito, de sus frutos Esperamos la victoria y llegar al Consejo de Pereira Muchas gracias Estás viendo Canal Péalo Tercer dardo El candidato gallo tiene huevo, pero huevo, huevo Según él Pereira va mal, según él Pereira no sirve Según él en los últimos tres gobiernos ha sido el apocalipsis administrativo Según él aquí no hay nada de nada, cero pollito Pero recordemos que en un gobierno él fue director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte Y él entregó en un software a un agente de Cali todo expedito O sea, se lo entregó a los privados Se le olvidó a Juan Piz A mí no y a los periranos tampoco Además fue coadministrador en dos oportunidades Es decir, concejal ¿Y por qué no hizo nada? ¿Acaso el cambio no se hace desde adentro y no afuera? Vaya, vaya, vaya Sorprendente No olviden, para mí y los periranos El alcalde Enrique Vásquez La tiene clara Y ha implementado e implementó El internet al parque Plaza de Bolívar, Ciudad Victoria O sea Que usted no descubrió el agua tibia Esa es la innovación de la que usted habla Doctor Juan Pablo Gallo Equivocado de cabo a rabo Y también el tema de semaforización Juan Piz, Juan Piz Aquí no hay nada que inventar Todo está inventado Y cada quien trabaja a su manera Es como decir que el transporte aéreo en Pereira Es de la noche a la mañana Como usted lo quiere decir Me puse a consultar Y resulta con la gente que sabe Que entre 3, 4 y 5 años demora este tema Entre análisis de compra de predios Legalización Y otros y otros Más grave aún También para este tema del cable aéreo Se necesita un inversionista Vaya, vaya, vaya Y usted dice que con ellos no comulga Entonces, ¿dónde está su coherencia en la propuesta? El internet de Cuba ya iba para allá Usted se adelantó, compró un módem Y va a ofrecer Qué bueno Muy inteligente Está pescando en río revuelto Y siempre su respuesta es Cambio, cambio Dios quiera Aquí no vaya a pasar nada en Pereira Porque la única respuesta Y la única alternativa Que usted tiene Es cambio Bueno, va a cambiar todos los empleados de Pereira Va a cambiar secretarías Va a aumentar secretarías Ese es el cambio Felicitaciones Pío, 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 pío Cuarto dardo La temática de La imagen que ustedes ven al fondo De Cuba La Habana No, del barrio Cuba Espectacular Solo en Café Bar Bariloche Centro de Negocios y de Soluciones Este viernes y sábado Espectacular Campeones Mundiales de Tango Aquí, solo en Bariloche Bariloche, Cultura Café Bar Presenta La Gran Noche de Tangos y Boleros Invitado Mario Luna Ganador del tercer concurso De intérpretes de tango Noel Ramírez No me hablas ni me has mirado Con el grupo musical Bariloche Exintegrantes de la discoteca Arriba de la Loma Y la pareja de baile Andrés Surán Y Estefanía Arango Ganadores de la eliminatoria colombiana Al Mundial de Tango Argentina 2015 Tangos y Boleros en Bariloche Viernes 16 Sábado 17 de Octubre 9 de la noche Cover 20.000 Reservaciones 325-7255 Y 311-310-4412 Ay, Dios, 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 Dios Aquí está la voz de Risaralda La voz que tiene encantado a todo el mundo El diputado John Jairo Arias Sí, la suerte está echada Yo pensaría, James, que más que la suerte Es ya el resumen de un trabajo hecho Yo pienso que uno siembra Y luego espera la cosecha Ese 25 de octubre Y esa cosecha espero que sea muy satisfactoria Nosotros tenemos ya Un camino recorrido Cuatro años ya de asamblea Diferente a la vez anterior Que llegábamos por primera vez Y era la gran expectativa Ahora hay que mostrar resultados Ahora hay que mostrar Que JJ llegó a la asamblea Y no se quedó callado Que no ocupó una silla por ocuparla Fuimos dos veces presidente De la comisión de presupuesto Que es la comisión más importante De la asamblea Y terminamos como presidente De la asamblea departamental Y fuera de eso Fuimos a todos los rincones de Risaralda A llevar el mensaje De la asamblea departamental Porque la consigna fue muy clara El diputado debe salir De esas cuatro paredes Y ir también a untarse de pueblo Como lo hace en campaña política El diputado también tiene que comprometerse Y si ha sido exitoso El gobernador Pues uno también tendrá que salir A recoger esos resultados Porque al fin y al cabo Es una coadministración Y entonces Si al gobernador le fue mal Pues entonces nosotros también Tendríamos que dar la cara De que le fue mal U62 U62 Va a ser muy fácil Ubicarlo James Porque el partido de la U En el tarjetón naranja De la asamblea A ese tarjetón Nos tocó en suerte Ser los primeros De ese tarjetón De la asamblea Tarjetón naranja Ahí van a encontrar De primerito Al partido de la U Y ese primer 62 Que encuentran en el tarjetón Ese es JJ La voz de Risaralda Yon Jairo Arias Senado No aparece ni la foto Ni el nombre No, ahora somos Partido de la U Y el número 62 Su casa Su negocio Y su oficina Igual que agua Luz Teléfono E internet Debe tener Alarma Y una alarma De seguridad nacional Protegemos lo que usted Más valora Su familia Y sus bienes Llámenos 317-0660 Pereira Seguridad Nacional Soluciones integrales De seguridad Quinto Dardo Ustedes han escuchado El disco Rata de dos patas Ese que Bueno Rata inmunda Animal rastrero Escuchemos el tema mejor Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Este es un tema Una melodía de primer nivel Se escucha mucho En la 21 con Sexta Se lo dedicaron A dos personajes A Octavio Carmona Salazar Y a Juan Manuel Arango Vélez A Octavio Carmona Le echan la culpa De la publicidad Del fin de semana De Juanpis Juanpis Con Víctor Víctor Y a Juanchito le echa la culpa de llevarse medio partido liberal para donde a mí me llaman el negrito del batey, para donde Israel Londoño, como que no les perdonan eso. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo, después del 26, te seguiré esperando. Es un disco que les canta Juan Manuel Arango Vélez. Escúchenlo. Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo, te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que quieras tú volver, me encuentres todavía. Ah, ¿cómo le quedó el ojo? Todavía, todavía los espero, sí, los espero en el Arboleda y en el mismo lugar y con la misma gente. Y miren este. Y el de Carmona. Si te vienen a contar cositas malas de mí, ese se lo dedica a Juan Pablo Gallo Maya. Yo no fui el que puse la publicidad de Víctor Manuel Tamayo Vargas con Juan Pizjuampi. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. ¿Cómo les quedó el ojo? Tres disquitos sabrositos para unos personajes que están siendo protagonistas. Así vemos la política aquí en Tiro al Blanco. En el Blanco, Patricia Castañeda Paz, Secretaría de Educación. En el Blanco, un empresario pereirano como Juan Carlos González. La Secretaría de Educación esta semana entrega el resultado de las pruebas del IPES. Esperamos que a los pereiranos, a los próximos graduandos les haya ido bien. Porque hubo un año de mucha capacitación donde el Estado intervino y les dijo, vea, aquí están los módulos, prepárense porque necesitamos que estén bien. Y hubo mucho juicio en las diferentes instituciones educativas. Una Secretaría de Educación transparente para los pereiranos. ¿Por qué Juan Carlos González? El hombre viene promulgando en varias partes de la ciudad un tema que es muy importante. Y es una verdad de apuño. Es una verdad de perogrullo. Hombre, ¿por qué no hablamos del Parque Ucumarí? ¿Por qué no hablamos de que en Pereira ya hay 17 universidades? Entre privadas y públicas y estamos a la par ya de la ciudad de Manizales. ¿Por qué no hablamos de que tenemos un aeropuerto internacional que está creciendo y que es uno de los mejores del país? Dice Juan Carlos González. Como empresario pereirano, como lo decía Germán Calle esta semana, Pereira va bien. Pereira va bien. No inventemos. Alejandro García terminó siendo más falso y más peligroso que una moneda de cuero. No existe, ¿cierto que no? Teniendo protagonismo acá y teniendo protagonismo allá. Eso no sirve de nada. Por eso Pereira como vamos hoy perdió toda credibilidad. Pero que Pereira va bien. Por eso a Juan Carlos lo felicito. Por fuera del blanco. Hay que reconocerle al señor Víctor Manuel Tamayo Vargas que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Muy buena la pedagogía de campaña, de cambio de imagen, de una nueva imagen personal, de un candidato que unas de cal, otras de arena. Pero hay que reconocerle que los asesores como que tuvieron una buena idea. Pero se les olvidó una cosa, cambiar de candidato. Porque la verdad, este, ¿sabe qué significa esto? No voy a soltar nada cuando estoy como gobernador. Es decir que, tuki, tuki, lulú, fritis, mortis. Los que lo elijan, les va a ser así. Ah, ah, a usted no hay nada. No voy a mover un dedo. Es decir que los que se están moliendo por él. Ay, 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 ay. Lo exterior mejoró en un ciento por ciento. Pero como el programa de Jota Mario. ¿Empeoró, mejoró o se quedó igual? Yo creo que empeoró más de rezandero que de su propio escudo. Es decir, es una V. Así de sencillo. Es una V. Definitivamente, doctor Víctor Tamel Tomayo Vargas, podríamos hablar con las once mil vírgenes antes de poder llegar a usted. Ay, si compre algún día lo que promete, todo sería celestial. La verdad, uno voltea la hoja y mira muchas cosas. Volteemos la hoja y verá que usted hoy le está quedando mal a más de uno. Tiro el blanco con el personaje del día. En el dardo, invitado, Jorge Edinson Noreña, el negrito del Centro Democrático o Centro Demoniático. ¿Dónde estará el hombrecito? Aquí, en Tiro el Blanco. El Centro Democrático está bien, está haciendo un ejercicio democrático. Está visitando los municipios, está visitando los barrios Corimiento de Pereira, buscando alcanzar corubles para los consejos municipales. Ya no hay tanta pelea, pero cada uno por su lado, Juan Hurtado y usted. Lo que pasa es que no hay que olvidar que Rizalda ha sido un departamento de extracción liberal y como iban las cosas, el Centro Democrático iba a terminar siendo una sucursal del Partido Conservador. A este lado estamos jugando a los que venimos de origen liberal. En Quinchía hay dos candidatos, usted con Absalón y ellos con Ovidio. En La Virginia igual. ¿Qué está pasando realmente entonces? No, James, no es que hayan dos candidatos. Lo que sucede es que en Quinchía el Centro Democrático a última hora avaló un videolema que no tiene ninguna posibilidad de ser alcalde de Quinchía. El Centro Democrático que veníamos trabajando desde el Congreso, estábamos respaldando a Salón Trejos y seguimos respaldando a Salón Trejos, así no sea el candidato oficial del partido. Entonces. Vamos con él. El Centro Democrático de Quinchía, el que fue elegido en el directorio, en la convención, está acompañando a Salón Trejos. Este sábado 17 de octubre estaremos en el cierre de campaña de Salón con los amigos del Centro Democrático en Quinchía. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Gana la democracia. Va a ganar el partido porque el partido se va a depurar, se va a decantar y vamos a ver quién es quién legalmente en las urnas. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Canal Véalo sigue creciendo por ustedes y para ustedes. Hasta luego. Tiro al blanco con James Samaya Albarán.